¿Qué tal? Ay, me encantan las padas, estoy emocionada. Pero vamos a ver, Berta, ¿se puede saber qué haces con esas pintas? Qué poca vergüenza tienes venir en chándal el día que cumplimos 600 programas. Pero bueno, por favor, otra vez. Pero si me has visto hace 10 minutos, Patricia, ¿no te acuerdas? Aprieto todos los botones del ascensor porque no sé en qué piso vivo. ¿Y quieres que me acuerde lo que te he visto antes? Madre mía, madre mía, que ya te lo he explicado, Patricia, lo del mono. ¿De verdad no te recuerdo a nadie? Sí, al butanero de mi barrio. Que, por cierto, es un chulazo. Está más bueno que comer con los dedos. Un beso para mi butanero, guapo. Otro para ti, rubia. ¿Qué, te la subo al quinto? Pero aquí cada día tienes el listón más bajo, ¿no? Más bajito, más bajito, más bajito. Yo es que veo el uniforme y me vuelvo loca, ¿eh? Sí, ¿no? A mí también me pasa, tía. ¡Ay, qué calor me ha entrado, de verdad! Que me he puesto tontorrona. Oye, ¿y tú qué me vas a contar? ¿Ya? ¿Me vas a contar por qué vas vestida de butanera o qué? Otra vez, que voy vestida de Uma Thurman, Patricia. ¿Y esa quién es? ¿Una diseñadora de Ciubeles? No. A ver, voy vestida del personaje de Uma Thurman en Kill Bill, la peli de Tarantino. Es que, a ver, el viernes yo me fui al Festival de San Sebastián para entrevistar a Tarantino. Así que me puse este mono monísimo, pero luego empecé a sudar y se me ha quedado pegado, como el Padrú de la Magdalena. Vamos, que no lo puedo quitar. ¿Llevas, vamos a ver, llevas desde el viernes con ese chándal puesto? Ya decía yo que aquí olía a cuco. Ana, quírate el chándal que se va a poner a andar solo. Bueno, pues hasta que no ande solo no me lo voy a poder quitar, así que me quedo con él. Eso sí, el traje hizo su efecto. Patty Tarantino se fijó en mí, Brad Pitt, por supuesto que también, y los camareros del bar también. Me puse fina de pinchos gratis, dentro vídeo. Brad Pitt y Quentin Tarantino están en San Sebastián para presentar su última película, Malditos Bastardos, y yo me he propuesto perseguirles por toda la ciudad. Para eso me he venido vestida de Uma Thurman en Kill Bill, para que sientan el frío mortal de la serpiente. Bueno, el que hace aquí en Donosti. Me voy a la rueda de preso. Me he tenido que subir a una silla porque quiero ver a Brad Pitt, y él me tiene que ver a mí, que nos conocimos el año pasado en el Festival de Venecia, por favor, se tiene que acordar. Hello, Brad. Hi, Brad. Hello. I love you, Brad. Hi, Quentin. Do you like, do you like? I like. Thank you. Uh, ya me ha visto. Como para no verme con ese traje, ¿no? Soy Berta Collado, sé lo que hiciste, y eso es un placer conocerle, señor Tarantino. Me alegro que le haya gustado el homenaje que le estoy haciendo. En tu película aparece una frase magistral, que dice que esta podría ser mi gran obra maestra, esta podría ser tu gran obra maestra, o hay muchas más atrás. A Brad Pitt le tengo que decir, no te he dicho nada antes porque nos conocimos el año pasado en Venecia, yo iba vestida con un chándal, este año vengo vestida de Beatriz Quido. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Haces un papel de un soldado sureño, sádico, entre rodaje y rodaje, ¿a uno le cambia la personalidad? ¿Qué más se puede esperar de la vida si Brad Pitt se acordaba de mí? Me voy emocionada con los pelos de punta para la apertura del festival. Adiós. ¿Qué es más difícil? ¿Presentar un programa de televisión, que ya es complicado, o un festival como este? Sí, por un poquito, pero es también muy atractivo presentar una gala, está bien. Esto de ser presidente de la Academia de Cine, aquí que en San Sebastián se come muy bien, ¿esto es un poco marrón? Esto es una auténtica delicia, estar aquí es un placer, y yo creo que es una oportunidad estupenda para deciros que, como veis, el cine en este país va cada vez mejor. ¿Tú querías para que la gente fuera a ver más producto nacional, más cine español? Como tú, promocionarlo bien, disfrazarnos, y en general nos lo curramos bastante todos. Otra cosa es que las televisiones luego lo apoyen o no. Llega la ministra de Cultura, que no podía faltar. Muy rococo ella, ¿eh? Muy rococo. Que me tengo que disfrazar para que me haga caso la gente, que se me están colando todos y nadie me habla. Que tienen una prisa dentro, tenemos que empezar ya. Bueno, pues, por allí estoy viendo a Quentin Tarantino. Hola, Quentin, aquí. Hola, Quentin. Aquí, aquí, aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Veo a ti en el próximo festival. ¿Quién quiere decirte un gran hola? Entre tantísima gente, Brad Pitt me ha mirado a los ojos y me ha hablado. Mamá, ya me puedo morir tranquila. ¡La vuelta a conseguir! No, mahdollista. No, 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 no.